Francisco Muchaira, Peña, convenciente, recién intervenido quirúrgicamente de la vista, ¿cómo estás? Hola, súper bien, estoy ya recuperándome, fue una operación pelicada, pero... Ambulatoria. Gracias a Dios, fue el mismo doctor que operó a Piñera, así que... Tengo esperanza de quedar más o menos bien. Bueno, eso es. La intención de esta conversación que quiero sostener contigo es para saber primero qué es lo que está pasando con el partido de Boca de Cristiano. Vimos que se han hecho hartos esfuerzos por recuperarlo, ya llevamos bastante tiempo, pusieron la premisa de que posterguemos las peleas para la próxima. ¿En qué estamos hoy día, Francisco Vincenzo? Bueno, estamos muy bien, es un proceso que viene hace, no de ahora, también en el tiempo post-salía de Estadilla de Bustamán. Alejandra de Bustamán. Alejandra, claro. Trabajando a toda la gente para acá, desde el presidente nacional del partido, que en ese tiempo era diputado solamente, hasta llegar, obviamente, a toda esta, digamos, gente representativa que tiene el partido, trajimos a todos. Y a todos los grupos, sensibilidad, tratamos de hacer, es un gran esfuerzo, eso duró un año, desde que salió, como te dijo Alejandro de Bustamante. Y, posteriormente, ese trabajo no fue bien valorado. Y, bueno, después de una justa comunal, ya se me nombró presidente, y de ahí ya empezó otro trabajo, ya íbamos a pasar la primera etapa, y con algunas premisas que son las principales. En primer lugar, olvidar un poco el tema delicado que tiene mucho en su piel, respecto a otros camaradas, vimos de que en realidad todas las diferencias no eran ideológicas, sino que eran diferencias personales, cosas, digamos, rencientes que traían de atrás y todo eso. Entonces, eso, tratamos de borrarlo, lo hicimos bien. Posteriormente, formamos una comisión técnica con los Tavos. Bueno, ahí estaba Beto Sala, Zúñiga, bueno, trajimos Lucho Gómez, a Pancho Novoa, que el director de los Derechos Humanos del Fútbol, empezamos a traer a algunas mujeres, también las acercamos, y, bueno, gracias a Dios, eso resultó. Y les pedimos a ellos que hicieran un plan de trabajo para poder, digamos, empezar a movernos, pero primero teníamos que ordenarnos administrativamente, y en ese sentido hay una gran mujer que es la que ha llevado casi el peso de esta situación, que es la TAL, ¿no es cierto? Yo le digo TAL, a ellos no les gusta que le diga TAL. Pero es un nombre María Garay, entonces a mí me cuesta. María Isabel. María Isabel, entonces a mí me cuesta. Pero la TAL es como la secretaria, la gran secretaria, ejecutiva, operativa, administrativa, la tiene toda, y esa muchacha es la que levantó esta situación, bueno, junto a otros más, que no hay que ser injusto. Así es que hicimos eso y de ahora ya tenemos integrarios, sabemos de que vienen posteriormente ya cursos con jóvenes a través de la iglesia, estamos yendo a los secundarios, me acuerdo que fue un trabajo que hizo Canarias en ese tiempo, de ahí lo sacamos, estamos, digamos, tratando de meter nuevos militantes, que también nos ha ido bien, y a la vez ordenar un poco el partido, lo cual estoy muy contento. Obviamente no es una cosa solo mía, sino que hay un equipo de trabajo atrás, que son cerca de 10, y bueno, nombrarlo a todos sería, se me puede quedar alguno atrás, así que sería injusto. Hace 12 días celebraron ustedes el 66 y el salario del partido. Sí, sí. Esto lo realizaron aquí en Portales 418. Sí. ¿Cómo estuvo la asistencia, la calidad de la gente que fue, calidad política, me refiero? Pero tú, primero antes que te quedara en la situación. A mí se me ha criticado mucho, porque yo soy un hombre que siempre ha sido criticado, pero los resultados a mí me ganan, para ser un buen director técnico esto, así como me gusta el deporte. Mira, yo ayer estaba contestando en un WhatsApp a algunas personas, que son críticas de que no los invitan a los empleados, y todo eso, y en realidad nosotros en este último tiempo, yo creo que en estos últimos 7 meses, se han hecho más reuniones, se han hecho dos juntas, y se hizo lo que iba a hacer el partido, y se han hecho reuniones con los que quieran ir, a puertas abiertas, para debatir sobre el tema del partido. Y yo creo que ninguna directiva, yo estoy desde muchos años en el directorio, y a la vez como militante, como, digamos, operador político, las he tenido todas, y nunca se había hecho tanto como en estos últimos tiempos. Entonces, esas cosas hay que reconocerlas, y el esfuerzo, reitero, no es mío, es de todo, pero yo creo que ese es el camino, porque la democracia cristiana ha pasado por momentos muy difíciles, ha pasado por momentos difíciles, ha sido muy criticada, ha sido, digamos, latidad, en realidad, la han pegado fuerte. Es que las elecciones también no te han respondido. Claro, pero es porque justamente eso, mi tesis es de que la gente tiene una muy mala impresión, especialmente en la democracia cristiana, y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora, limpiar esa imagen, porque en realidad nos sentimos que nosotros no somos los culpables de nada, o sea, obviamente, que como en toda la familia, y ahora se está viendo, no es cierto, con fuerza, de que en todos los partidos, y especialmente en todas las familias, siempre hay más odiamentos. Gracias a Dios se han ido algunos de nuestros partidos, estamos, digamos, tratando de limpiar lo más posible, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, porque tenemos que renacer. Siempre a mí se me preguntó y se me sigue preguntando si somos de izquierda, si somos de derecha, yo siempre digo somos progresistas, por lo menos en mi calidad de democracia cristiana progresista, yo creo, obviamente, en la divinidad de nuestro señor, lo cierto, yo creo en el comunismo, yo creo en los principios que crearon nuestros fundadores, y de ahí no me van a sacar nunca. O sea, yo quiero más el partido que la misma empresa cristiana, entonces, cuando me dicen que si soy de izquierda o de derecha, yo les digo, no, nosotros estamos en el centro y siempre hemos estado ahí. Ahora, de que de repente chocan estos dos polos, cuando chocan los polos solo estamos en el medio, y ahí eso ha sido lo que nos ha pasado, pero eso nos da impulso también para ir para arriba con nuestras fechas de la faraña, con los obstáculos que cruzan la fecha, pero siempre hacia arriba mirando a Dios y mirando el futuro. Así que estoy, digamos, muy optimista, yo creo que las cosas van a resultar, el aniversario resultó excelente. ¡Vota de CEDA! 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 ¡Juventud, demócrata cristiana! Vinieron mucha gente de afuera, mucha gente, muchos consejeros nacionales, uno en cuatro, tuvimos al presidente del partido, tuvimos a la secretaria nacional del partido, tuvimos a connotados presidentes comunales, entonces, todos están con la intención de seguir el ejemplo de Maypú, y en ese sentido, nosotros vamos a abrir las puertas, primero, a nosotros, obviamente, pero después van a abrir las puertas también a los partidos que eran de la desconcertación, y aquí estoy hablando del partido radical, estoy hablando del partido socialista, mira lo que digo, y del PPD, mando liberales. Nosotros queremos hacer un arco en ese aspecto y empezar a mantener nuestros principios y llegar a acuerdos con quien sea necesario, si aquí lo que importa es que la gente gane, que la comuna gane, que la democracia cristiana se enriquezca, se fortalezca, así que, por lo tanto, en ese sentido, vamos a conversar con quien sea necesario, pero sin negar nuestros principios, sin traicionar nuestros principios, que son siempre los de la dignidad, son siempre los del humanismo, son siempre los de la familia, y así vamos a seguir, por lo menos mientras esté yo como presidente. Referente a eso mismo, esa reunión, si bien es cierto, fueron connotados, hay gente que critica, ¿qué critican al partido los que no ven? Yo creo que, primero, hay ignorancia, y me extraña de que hay entre unos cristianos que piensen de esa manera, todo lo contrario, ellos deberían empezar a asistir a las reuniones, porque para poder hacer una opinión o un debate político, no se hace por fuera, sino que se hace por dentro, y eso, mientras no lo entiendan, esa gente no puede estar en el partido, yo te lo digo así, sinceramente, por más que nos abracemos, nos tratemos de traer, pero si no entienden, no puede estar en nuestro partido, porque nuestro partido es de fraternidad, no es un partido de traiciones, ni de escalamiento, ni de pisar de la cabeza al compañero, ni mentir, ni difundir noticias falsas, ni usar, digamos, las redes sociales como francotirador, eso no existe, eso para nosotros, esa gente, no sirve. ¿No está en los principios de ustedes? No, si nosotros tenemos que estar, ¿con quién? Tenemos que estar primero con la gente más humilde, en segundo lugar, tenemos que estar con los dirigentes que están moviéndose socialmente, y que nadie les da bola, que nadie les da la oportunidad de que se desarrolle y que se desarrolle el subparo. Tenemos que estar en los colegios, tenemos que estar en los clubes deportivos, así como estoy yo, yo soy presidente del club deportivo, y estoy metido en una liga y estoy tratando de hacer cosas por el deporte, proyectos, todo eso, yo creo que ese es el camino, aquel que critica, aquel que busca el vaso medio vacío, esa gente no sirve, y esa gente no debe estar en el partido, búsquense un partido que lo represente en su forma de ser, pero nuestro partido es un partido de dignidad, de orgullo, de tradición y de fraternidad, y eso son las cosas que tienes que aprender. ¿Tú tienes una larga la del partido? Sí, 67, año 67. ¿67? Sí, no, entrego en 67, en 67, claro. Tengo 33, no 23, 56 años, tengo en el partido. Yo te señalaba eso porque... y tengo testigo, eso por si acaso, porque la gente puede decir, oye, este galo se está... Bueno, yo entré al partido con Sabina Moreno, era mi compañera, yo tenía 17, 16 años y ella tenía en ese tiempo 14 años, la Sabina. Allá hicimos un centro que se llamó Avances Mañana y en ese tiempo yo vengo de cierto en el partido. Sí, de alto tiempo. Claro, yo te decía eso porque tienes tanto tiempo en el partido, estuviste aquí en Maipú con 3.000 militantes y hoy día tenemos 600 y eso, bueno, llegaron a 380 porque lo iban a depurar. Vamos a llegar a 380. Claro. Vamos a llegar a 380, hicimos un estudio junto a esta comisión técnica y pudimos encontrar 140 activos que pensamos que de alguna manera han participado en algo, en el invernadio o en alguna asamblea o han asistido al partido nacional, son como 140 y hay como, yo creo que de lo más fácilmente unos 200 que hay gente que está en el partido, que cree en el partido pero no participa, pero hay gente que está ahí cautiva, esa gente la estamos recuperando, pero hay una gran mayoría que no está ni ahí con el partido, hemos llegado a casa de alguna persona y me dicen no, salenme por favor y yo no quiero salirme de acá porque me mintieron a la fuerza, porque me mintieron, toda esa gente lamentablemente que durante tantos años esa gente se acarreó para las elecciones, eso ya nunca más, yo lo dije en mi discurso, nunca más. Bueno, hay gente que está trabajando, que trabajó por PECA, que sigue trabajando hoy día y no milita. Obvio, hay mucha gente le digo que está asustada también, tú también tenés que pensar en eso, que hay mucha gente asustada y aquí te estoy diciendo gente de la municipalidad que creen que pueden perder el trabajo si participan en política y hay gente que entró gracias al partido y esa gente es la que tenemos que conversar con ellos. Y que ellos pueden hacer otro aporte, me refería a eso, que podrían haber hecho otro aporte. Obvio, obvio. Vamos a otro caso, porque aquí hoy día viene el tema que con 380 militantes tienen que elegir 10 candidatos a aconsejar. Correcto. O 5, depende si hay en el pacto o 3, pero necesitan un candidato a aconsejar y probablemente un candidato alcalde. Sí, es muy probable. ¿Qué es lo que se está estudiando de eso? En estos momentos nosotros tenemos el próximo miércoles una reunión con la Comisión Técnica que está estudiando el tema de los candidatos porque estamos contra el tiempo y esperamos llamar el próximo sábado aquí a este lugar donde ya se atendirán las primeras líneas de lo que es la elección. Cómo van a ser los candidatos, cómo es el comité de búsqueda. Nosotros vamos a conversar mucho con Alberto Udurraga que es nuestro presidente nacional. Él me pidió una reunión cada 15 días. Se la vamos tolgada obviamente, pero el tema de conversación va a ser ese. ¿Cuántos candidatos van a ir? ¿Cómo vamos a ir? Que también es una pregunta importante. Pero en estos momentos no estoy en condiciones de dar todavía esa noticia porque ese día digamos de decir cosas que no he conversado conmigo. Que los han cristalizado. Claro. Eso es delicado en política. Lo único que está claro nomás es lo que dijo en el discurso. Sí, yo lo que dije y lo sigo reiterando y lo he dicho siempre por lo demás es que no nos gusta es que no nos gustan los candidatos que vienen primero que vienen de arriba nombrados que a veces no los conocemos. Errores importantes de nuestros dirigentes nacionales quienes no se preocuparon de las comunas generaron políticas acuerdos y candidaturas donde las bases no tuvieron ninguna participación. hicieron llamados al pueblo demócrata cristiano a votar por candidatos que después abandonaron el partido dejando al pueblo de C con una inmensa frustración y pocos deseos de participar. por eso en esta comuna decimos nunca más y en segundo lugar los que entran por la ventana que otra cosa que también nosotros vamos a ser pero fuertes y vamos a rechazar ese tema y esa práctica de gente que entra por la ventana que no ha tenido nunca una reunión que no ha llamado nunca por teléfono y de repente aparecen como candidatos y hemos tenido ¿y por qué? ¿porque tiene plata? y no muchas veces porque tiene digamos algunas influencias que son no son buenas muchas veces hay influencias de personas que están más arriba que de repente se meten a este porque este no es cierto es amigo mío es familiar y así se ha cortado entonces ya basta nosotros no ¿eres partidario de primaria interna o algo parecido? yo creo que vamos a ver según comentemos con la gente y podemos hacer primaria interna yo también siempre me gustaba la primaria por lo demás siempre me ha gustado la he ganado siempre y en el caso particular mío yo ni siquiera he decidido todavía no voy a ser candidato lo único que quiero en estos momentos y lo único que me persigue es salvar el partido y levantarlo y darle al barrio así como lo estamos haciendo pues cada día tiene su afán dicen ¿no es cierto? no podemos pensar mañana cuando el presente lo tenemos todavía pendiente así que en el presente vamos a seguir trabajando el próximo miércoles ya empezamos con el tema de los candidatos y ya a fines de a mediados de septiembre ya estamos decididos las elecciones de formulario seguramente van a ser el primero de octubre en mi opinión las van a chutear igual porque siempre las chutean harto tiempo pero ya la ley lo está pillando así es que yo creo que yo voy a hacer luego una elección que tendría que ser en octubre porque las próximas elecciones municipales son en octubre también sí así que tenéis que tener un año y vamos a luchar por todos los candidatos obviamente el que sea aunque a veces no es de nuestro gusto pero si he elegido por la gente si he elegido por las bases yo voy a estar trabajando por ello lo he hecho lo he demostrado acuérdate cuando fue el tema de Vítor y con Freddy Campuzano yo me puse a Freddy Campuzano atrás de él porque él era democracristiano ahora con Alejandro Agustamante fue lo mismo me puse y así va a ser yo soy corporativo así que bueno vamos a ver qué va a pasar con nuestro partido ya ¿qué es lo que viene ahora? porque ya se han sentado las bases de reestructuración del partido aquí a nivel comunal o sea no están funcionando así es sí y ahora debe estar funcionando a 50 pero está funcionando pero un poquito más y eso te quería hacer una consulta tú que también eres muy crítico de tantas cosas me voy a nombrar un partido que ha hecho empleados que ha hecho reuniones que ha hecho nivel cero como lo ha hecho el BDC ¿hay alguno? esa es una de las ventajas que tiene usted claro que no la han ponderado los mismos militantes los militantes no valoran eso y nosotros tenemos una reunión 50 ya llegaron 50 pregúntenos en nuestro partido cuánto llega hace poco hubo elegido un partido amigo nuestro que está en nuestro grupo y fueron 5 personas a votar como 5 si tienen que elegir entre ellos ¿te das cuenta? entonces eso yo lo que digo pero si los vamos a ayudar obviamente que a todos los partidos vamos a ayudar especialmente al partido radical ojalá se porte en la línea nuestra como siempre ha sido y vamos a ayudarlos a levantarlos porque nos parece que son como primos hermanos y hay que ayudarlos porque están flacos y nosotros a pesar de que también están empezando el trabajo que están haciendo hoy día ustedes lo empezaron a hacer como un año atrás claro les dijimos lo que había que hacer y lo mismo que también al PPD también les dijimos ahora ojalá que resulte todo bien porque mientras les vayan a los partidos amigos nos va a ir bien a todos porque vamos a poder elegir tranquilos por ahí hay una idea de que se haga una pura lista en este bloque lo cierto es que llevo un puro candidato alcalde entre todos bueno hay varias cosas que ¿tú eres partidario por el camino propio? yo siempre me ha gustado la democracia cristiana afortunadamente siempre me ha gustado a mí elegido tranquilo con mi conciencia yo no me gusta mucho bueno el tema cuando fue el camino propio acuérdate lo que pasó con el partido acuérdate que nosotros teníamos se nos fueron un millón de votos la primera vez con la UDI la UDI se los llevó los votos eso en las poblaciones posteriormente cuando hicimos el camino propio con Alejandro con Goy cierto ahí perdimos casi un 70% de nuestra gente o sea ya somos nos generalizamos tanto que ahora somos partidos y sagras bueno nos dijimos siempre que íbamos llegar a eso pero eso significa que tocamos el fondo y ahora damos impulso y estamos trabajando bien con mucha fe con mucha esperanza los invito a todos que vengan eso es un mensaje un mensaje a los que a los que lo vienen podemos tener muchas diferencias pero no son ideologías eso tenganlo claro puede ser que a veces no les gusta mi forma de ser no les gusta la forma de ser de con otro director puede ser que no les gusta como estamos haciendo las cosas todo lo que quieran pero mientras nos estemos moviendo el movimiento se demuestra andando decía Fulberto Amigo muchos años atrás oye el movimiento se demuestra andando nosotros vamos a seguir andando vamos a seguir andando aunque queremos tenemos que volver a Galilea y para volver a Galilea necesitamos todo el rebaño no necesitamos solo a mí no solo a los directores no solo a una mesa técnica necesitamos todos los militantes a todos que vengan que conversen conversemos la diferencia si podemos arreglarnos eso es democracia oye que diferencia podemos tener con alguien eso es democracia conversar la diferencia pero si lo demuestra cristiano cuida la familia yo me encontraba con todos los partidos políticos que lo que menos hacen es practicar la democracia interna claro tienen que practicarlo pero te digo pero en buena lista no puede una persona decir oye no si van dos personas y yo no voy no aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo mira los granos hacen las montañas los granos de a uno de a dos de a cuatro si esta entrevista la vas a hacer el próximo año en esta misma fecha yo te aseguro de que la democracia va a estar ya un poco más elevada va a estar ya pensando en las próximas elecciones presidenciales ahí estaríamos a ver dos meses de las elecciones claro claro así que eso es para mí un saludo un saludo grande a todo el pueblo de C con corazón con fraternidad con amistad y decirle vengan lo estamos esperando porque todos somos uno solo bien saludo el teléfono saludo el reloj saludo el reloj buen colaborador y nos vamos ha sido un placer estar contigo saludo el reloj saludo el reloj saludo el reloj